Doña Ramona y la mula a la carmela Yo sé que bailaré hasta llegar el amanecer Yo sé que bailaré hasta llegar el amanecer Solo sé que bailaré hasta llegar el amanecer ¡Ahí, nada más! ¡Ya! ¡Opa! ¡Vale, Matías! ¡Rombo y turo! ¡Rombo! ¡Rombo y turo! ¡Solo sé que bailaré hasta llegar el amanecer! Solo sé que bailaré hasta llegar el amanecer ¡Solo sé que bailaré hasta llegar el amanecer!